Muchas veces me sentí diferente a los demás, hasta que entendí que eso que me hacía diferente era lo que me hacía especial. Para que ser igual a todos, sí puedo ser mi propia versión. Sin miedo, sin límites, solo yo, reto muchachón, sé diferente. No encuentro la forma de detenerlo, cada vez son más muchachones que se encuentran en peligro, y aún no me encuentro listo para enfrentarlo. Claro, solo hay una forma de detener esto. ¡Es hora de llamar al ejército muchachón! Muchachones, hay un nuevo peligro contra nuestro cabello largo, es momento de protegerlo. Todos protejan su cabello con el gorro del reto muchachón, es la única forma que tenemos para vencer el mal. Repito, todos protejan su cabello con el gorro del reto muchachón, ¡Ahora! Hola, mi nombre es Carlos, tengo 16 años, llevo aproximadamente un año y tres meses dejándome crecer el cabello. Me motivó crecer el cabello, gracias a un amigo que al final él se terminó cortando el cabello, pero yo sí continué con mi etapa de crecimiento. Aunque lo que se me complicó más fue el calor, que pues ahorita está muy difícil aquí en Guadalajara. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien. Ok, bueno, ¿nervioso por conocer a Montaño? ¿Algo? ¿Sí? Bueno, pues no te pongas nervioso que vamos a tener tu transformación. Acompáñame a este lado. ¿Cómo estás muchachón? Bien. ¿Qué te parece todo eso? ¿Estás listo para vivir la aventura? Sí. Pues perfecto, pasa, siéntate. Ahora que nos cuentes un poco más de tu proceso de crecimiento y qué se te ha complicado en todo este tema. Pasa, siéntate. Y cuéntame muchachón Carlos, ¿cuánto tiempo ibas dejándote crecer el cabello? Llevo aproximadamente un año y tres meses dejándome crecer el cabello. ¿Y qué fue lo que te orientó, lo que te guió, lo que te impulsó a dejarte crecer el cabello? ¿Qué fue lo que te ha tenido en esta aventura? Pues un día estaba en mi casa y un amigo me dijo, hey, déjate crecer el cabello. Yo también me voy a dejar crecer y yo dije, ah, está bien. Pero pues mi amigo como a las dos semanas se lo cortó y dije, ah, no aguantas. Luego me toqué con tus videos y dije, no, ¿sabes qué? Yo sí quiero un cambio y me quiero dejar crecer el cabello. A ver hasta dónde puedo ir. ¿Y cuando tu amigo abandonó el dejarse crecer el cabello, te sentiste traicionado? ¿O le echaste alguna carrilla? ¿O le dijiste algo? ¿O eran una cosa de amigos que estaban dejándose crecer el cabello juntos? ¿Por qué no se lo dejó crecer contigo? Pues cuando me dijo, hey, vamos a salir a comer, le dije, está bien. Y cuando lo vi con el cabello ya muy corto, le dije, oye, es que anda, que no te lo ibas a dejar crecer. Y me dijo, no, ya mi padre y yo como, ay, no, no aguantas nada. ¿Y tu familia qué opina de que tengas el cabello largo, que te lo hayas dejado crecer? ¿Te han hecho algún comentario? ¿Ha recibido bullying de alguna parte, de alguna persona? ¿Algún comentario que te hayan hecho en la calle o en las redes sociales por tu cabello largo? Uy, pues me han dicho de todo, pero ya ahorita ya lo aceptaron y a algunos ya les gusta mi estilo. Dicen que hasta me veo mucho mejor que hace un año. Y pues me han dicho como de que según eso me parezco al Buki o otros que a Jim Morrison y todo ese tipo. Pero ya es carrilla que se puede aguantar y es de buena onda. ¿Y en este proceso de cárter que es el cabello, qué sería complicado, qué ha sido lo que tú dices, ya casi, casi que te lo has querido cortar, que tú has dudado y que ya no quieres seguir con este proceso? ¿O qué ha sido en este proceso que tú sientes que ya, bye? Pues lo que se me ha complicado desde un principio fue el calor, que hace muchísimo calor y luego hubo una etapa donde no tenía el cabello ni lo suficientemente largo como para recogerlo ni lo suficientemente corto como para sentir el frío y pues eso no me gustó para nada que de calor y todo eso. Y cuéntame qué es lo que te gusta o qué es lo que no te gusta de ahora que ya tienes el cabello largo, de tu propio cabello, algo que te esté molestando en estos momentos, ya sea la forma, el frizz, lo esponjado. ¿Qué es lo que tú sientes que no va contigo en estos momentos con tu cabello largo? Pues actualmente le tengo como una especie de amor-odio a mi cabello, como de que un día digo, ay, me encanta mucho mi cabello, se ve precioso, hermoso. Y ves donde digo, no le veo forma, no sé cómo peinarlo y pues me dan ganas de cortarlo, pero ya digo, no, aguantaste casi un año y medio, puedes con más. ¿Y qué es algo que quisieras mejorar de tu cabello? Ahorita que me estás diciendo que no tiene forma, quisieras mejorar la forma, que tenga algún nuevo estilo, que se pueda tener más movimiento o qué es lo que tú consideras que te gustaría mejorar actualmente de tu cabello. Pues actualmente me gustaría como encontrar un estilo o un estilo que se acomode a mi forma de cara y por mi forma de ser, no sé. Pues tengo la persona perfecta y correcta que te va a ayudar a solucionar todos los problemas, que te va a dar los mejores conceptos para que tengas tu cabello mucho mejor ahora que ya lo tienes largo. Así que acompáñame para ir con el experto en cabello que es Don Pepe. Vamos. Pues bueno, Don Pepe, te dejo con Carlos, Carlos Don Pepe. Don Pepe es un experto en cabello largo que fue el que me dejó a mí, me cayó increíble la primera vez. Entonces estoy sin duda alumna, te va a dar un cabello increíble y te va a mejorar aún más para que tengas muchísimo mejor. Así que te dejo con buenas manos, Don Pepe, pero el carro. ¿Cómo estás campeón? Bienvenido. Pásenme, por favor. Muy bien. Ahora sí, cuéntame qué te gusta de tu cabello, qué no te gusta de tu cabello, qué quieres cambiar, lo quieres dejar largo, pláticame. Pues me gustaría buscarle como un estilo que nuevo, pero manteniéndolo largo. Ok. ¿Tienes una idea hasta dónde te gustaría dejarlo crecer? Más o menos como por aquí, más o menos por los ojos. O sea, esto ya te gustaría un poco más largo, como por ejemplo, mira, la parte más larga te llega aquí. Más o menos por ese largo. Te gustaría ya conservarlo así y nada más que le diéramos forma y que tuvieras manera de... Que lo puedes manejar más fácil, vamos. Sí. ¿Sí? Ok. Muy bien. ¿Qué problemas tienes? Cuéntame qué se te dificulta, qué... A veces cuando me baño, me veo muchísimo cabello en mis manos o luego se me enreda bastante. Y creo que son los únicos problemas. A veces caspa, pero ya rara ves. Sabes que mucha gente cree que tiene caspa y en realidad no es caspa porque la caspa es un hongo, huele mal, da comezón. Y esas, esas ojuelitas o lo que creemos que es caspa en realidad es piel muerta. Esas cuestiones son falta de hidratación del cuero cabelludo o exceso de piel. Pero en realidad, si tuvieras caspa ahorita, yo me diera cuenta con el olor. Se viene en tu cuero cabelludo manchas rojas y el cuero cabelludo tiene un sebo que huele. O sea, lo tocas y las manos te huelen. Como el pie de etleta, es la caspa en el cuero cabelludo. Entonces, y para quitar la caspa son tratamientos de un shampoo que apesta, que es de azufre y que yo alguna vez tuve caspa. Entonces tuve que ir con un dermatólogo y todo el rollo para ver qué es eso, qué estaba pasando. Entonces, en realidad no es caspa. Respecto a lo de en ti acontece, pues es nada más dejar como estas partecitas de aquí, que crezcan un poco más. Tú ya pasaste la etapa difícil, ya puedes amarrarlo sin ningún problema. Ya nada más, como tienes mucho cabello, yo te recomiendo, lo que te recomiendo ahorita es darle mantenimiento, quitar volumen y eso es todo. O sea, darle un poco de forma, traes un poco dañadas las puntas, pero eso es por falta de mantenimiento nada más. ¿Hace cuánto te cortaste el cabello? Mmm, como desde enero. Enero, ok. Pues sí, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Son seis meses. Pero fíjate que no lo tienes tan maltratado para haber pasado seis meses. Vamos a darle. ¿Te parece? Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Listo, campeón? Gracias. ¿Cómo te sientes muchachos, Charly? Muy bien. ¿Cómo te pareció el corte? ¿Cómo sentiste la experiencia? Me gustó mucho. Como solo fue mantenimiento, pues ya me gustó mucho como quedó el cabello. ¿Te sentiste más cómodo cuando tienes ahorita el cabello? Sí. ¿Sientes algún cambio? ¿Algo que hayas aprendido Don Pepe el día de hoy? Pues lo de la caspa, de que lo que tengo no es caspa y eso lo puedo cabir. Pues perfecto muchachón. ¿Te hemos rescatado a Don Pepe y yo el día de hoy? Sí. Pues otro muchachón más rescatado el día de hoy. Pues la experiencia me gustó mucho. Aprendí nuevas cosas como por ejemplo de que lo que tengo no es caspa y es simplemente piel muerta. Me gustó mucho la experiencia aquí, convivir con Montaño y los demás que están aquí presentes. Me gustó bastante. Y pues una cosa que más voy a decir es que para la chica que me gustaba, lo tengo más largo que tu novia. Ahora sí, muchachones, ya estarás a salvo. Una vez más, hemos vencido al mal. Eso es lo que tú crees. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!